qué pasó muchachos turno 143 y tenemos servicio diplomático que nos da 50% producción a espías y 25% reducción de tiempo de las operaciones de espionaje que no está nada mal esto lo vamos a utilizar más adelante nos da 2 de comida y 2 de producción en las rutas comerciales con aliados la cancillería que nos da más tres puntos de influencia esos puntos de influencia son para ganar enviados y aquí un montón de cositas que no sirven y está claro que sí que nos da la habilidad de construir un espía será que está mar ya no se esté queriendo espiar no lo sé vamos a ver las políticas vamos a cambiar las políticas yo creo que sí pero primero vamos a atacar a ver primero vamos a pillar esto de aquí él la plaza de gobierno porque plaza de gobierno solamente puede haber una en una ciudad entonces al conquistar esta ciudad se va a destruir entonces vamos a meterle esa cultura al humanismo ahí están y ahora sí vamos a destruir la ciudad vamos a destruirla por completo y que me cago en su puta madre que estoy viendo acá ven nomás estos idiotas conquistaron esta ciudad pero para qué si habíamos quedado que ellos iban a estar de aquí hacia arriba porque o sea la conquistamos para que tú la agarres si idiota y para que pierda 3 de población porque cuando la conquista japón pierde 3 de población cuando la conquista nos otomanos no pierde población ay cabrón estamos rodeados de puro idiota bueno para evitar que este idiota venga a saquear ahora acá vamos a ponernos aquí para no permitirle saquear porque ya vemos que está haciendo puras idioteces y y y y y y y pues vamos a conquistar esta ciudad ya 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 un vale menos pedradón en la maceta y vámonos un y gato roña a ver que tenemos un gran comerciante a ver si gran comerciante irene de atenas que te da título de gobernador que mira malo no es pero yo quiero marco polo yo quiero marco polo y estoy seguro que marco polo es el siguiente estoy casi seguro entonces a mí un título de gobernador no me sirve para nada pero es que además los mapuches tienen un montón de puntos de esto y los mapuches lo único que van a hacer es arruinar melo si sigue marco polo y como no me quiero arriesgar voy a pasar voy a pasar y no voy a dejar que los mapuches me arruinan la existencia estoy casi seguro que sigue marco polo y la carreta pesada pues vamos ya a conquistar esta ciudad no no hay nada más que hacer la universidad no la voy a saquear porque no quiero tener que repararla entonces vamos a ya 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 a conquistar ahora por último antes de cambiar mis políticas voy a subir voy a mejorar este caballero y vamos a conservar la ciudad claro que sí y mira no más este idiota ya se hizo para acá porque me cago en su puta madre ahora va a venir acá a saquear este con este mercado el hijo de su puta madre qué cagazón qué cagazón qué cagazón pero no lo voy a dejar que se lleve el constructor me importa más que el mercado así que vamos a quedarnos con el constructor a ver cómo le puedo hacer la vida imposible este idiota si me pongo aquí a ver esto no lo puedo mover porque si no los mapuches llegan y me vuelven a robar el constructor con este constructor vamos a reparar esto inmediatamente este arquero no lo puedo mover este tampoco a ver la caballería está si la puedo mover vamos a irnos desplazando hacia acá este 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 a ver este sí que lo puedo mover lo vamos a poner acá y este también lo puedo mover lo vamos a poner acá y este también lo puedo mover lo vamos a poner hasta acá ahora quiero darles movimiento a mis tropas acá entonces me tengo que poner aquí con este vamos a venirnos hasta acá y con este vamos a poner yo creo que a ver una granja poquito estos árboles de aquí es que la granja ni la están trabajando y acá acá no la necesito mira contento cuando se ponga lian ni voy a necesitar la granja entonces vamos a quitar estos árboles de acá y vamos a darle producción al taller que eso sí que es importante importante la producción con el taller y a ver aquí vamos a reparar el granero no necesitamos tenemos todavía buen de población vamos a reparar el centro comercial que es así que me interesa también tenemos un título de gobernador que a cuál se lo ponemos ahhh podría ser al liang liang no estaría mal mira no lo sé vamos a dejarlo así hasta que acabemos de conquistar y ya veremos aquí vamos a proteger la el comercio por acá y con esta galera también me voy a venir a proteger mi comercio de este puesto bárbaro que acaba de aparecer acá no quiero que me vaya a saquear mis rutas comerciales los idiotas esos y bien bien el gato que sigue escondido y acá vamos a a venir a defender aquí a venir a defender aquí por cualquier cosa que pase ganamos puntos de época 4 si 4 por destruir la capital de los mapuches y ya solamente falta o el mapu para acabar con el sufrimiento de los mapuches a las políticas las políticas muy importante políticas políticas a ver ponemos la de 1 de amenidades pero ahorita ni siquiera tengo unidades porque todas las traigo en la guerra la otra sería poner el tema de los puertos 30% a puertos y yo creo que sí a ver aquí puedo construir puertos aquí aquí ya tengo construido el faro y acá acá estoy construyendo puertos yo creo que vamos 30% a puertos yo creo que sí 30% a puertos entonces vamos a ponerle 30% a puertos aquí vamos a dejar todo así como está y aquí vamos a poner uno de oro por cada enviado porque si tenemos varios enviados y acá por último ya no necesito puntos de gran general lo que necesito ya es empezar a juntar a juntar puntos de de gran científico yo creo gran científico es donde está peleada la cosa y esto también fíjate que no lo necesito mucho o sea que yo creo que vamos a poner de gran científico y de gran mercader y ahora que vamos a poner eso y y listo 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 vámonos al siguiente turno nos vemos